Turn on your light now Turn it up, turn it up, no Voy a encender una vela por la unidad Voy a ofrendarle este canto Voy a pedirle que florezca este amor Pa' que ilumine el camino Voy a pedirle que brille Voy a pedirle que brille Y que enciendas tu luz Como se enciende esa luz Turn on your light now Turn it up, turn it up Con black my fire, con black my soul Peace on my head, ya sé que mi balcón Con black my fire, con black my soul Peace on my head Respire, siente como viva ese fuego Tu conciencia camina de nuevo Como un niño a la inocencia Si buscas dentro tuyo encontrarás esa presencia Es la presencia de la que está echando de la existencia Llámala como quieras Poder, no es lo que quieras Pero por favor tolera Por favor respeta Porque la verdad es basta Esto basta como eterna Infinito en los posibles caminos pa' conocerla Infinitos son Infinitos son Tantos maestros y aburros han consultado Desde el comienzo de los tiempos Esta luz que nos ha revelado Y que ha pasado Hemos ignorado Muy poco asimilado Mentes estrechas y cerradas Fomentado Estancados en un fango de conceptos y doctrinas De sistemas de creencias que no nos unifican No piense para que dividen Como fronteras Religiones que en nombre de Dios hacen la guerra Qué pena que haya sido hasta hoy de esa manera Pero por favor ya no heredemos viejas condenas Mucho tiempo ha sido así pero esto aquí se frena Mucho tiempo ha sido así pero esto aquí se frena Por nosotros y por las generaciones venideras Escucha de nuestra manera Voy a encender una vela por la unidad Voy a ofrendarle este canto Y voy a pedirle que florezca la luz Pa' que ilumine el camino Yo de un carnal, yo de San Luis Potosí Tankó quince Barry vinyl KO Canal Aquí a compadí Vamos!! Hopp fields Ya 다음 No hay selequí No haycoin No haycap No hay Los extremos No hay No hay Ahora a ti y a mi, nos ilumina el mismo sol Todo llegó y nos ilumina el mismo sol Ahora te tocan escoltar y mensajes Ahora te tocan escoltar y ser reír Ahora te tocan regalar una sonrisa A la persona en el espejo Me encanta verte despertando serlo No he imaginado tanto este momento Y no, no, quiero que si quieres un recuerdo Quiero que te llevo por su nombre Quiero que te llevo en mi, te unibes Otra mano, no, 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 no Te tocan escoltar y mensajes Aplaudir a todos Yo me siento afortunado A seguirlo bien contrado Vamos a ser contentos y que brilla tanto Que brilla tanto, y ese eres tú Canto Kenza desde San Luis Un ruido para el cuaderno, por favor